Muy buenas tardes amigas, amigos de CNR, días perdón, amigas, amigos de CNR Noticias, ya no le voy a hablar de baches, ya le voy a hablar de hoyos, vean ustedes nada más, estos hoyos horribles, tremendos, que ponen en peligro a la gente, ¿verdad? Amigo, ¿qué me puedes contar de estos huecotes? Ah, ya salió el verde, para adelante, pero vean ustedes nada más, de verdad que es triste ver esos hoyos aquí en la ciudad de Ensenada, los mismos carros del ayuntamiento andan sufriendo, mire, ese era un carro del DIF municipal, y usted vio cómo cayó ahí en este hoyo terrible, ya no les podemos decir baches, son hoyos. O sea, el decirles baches, es evadir la realidad, son hoyos tremendos, que pueden dejar sin suspensión a un carro, que pueden hacer que un motociclista se caiga, de verdad es triste toda esa situación, que, ahora mire, hay niños, hay gente que trae niños en los carros, caer en ese tipo de huecos, puede provocarle un daño en las cervicales a los niños, y no me digan que estoy exagerando, porque es cierto, le causa daños a los automóviles, le causa daños a las personas, y si una persona en moto agarra ese hoyo, podría llegar a caer, podría llegar a quedarse, a tener un accidente grave, entonces, es importante que las autoridades arreglen esto. 200 millones de pesos tenemos en el Senado para arreglar todo esto, 200 millones de pesos bajo el gobierno de la república para que se hagan nuevas vialidades, no para que se parche, para que se hagan vialidades nuevas, y en donde está eso, en donde lo están invirtiendo, ahí anda el presidente municipal diciendo que están arreglando calles con el dinero de la regularización de los autos chocolate, cuando en realidad son calles que ya estaban proyectadas con el dinero del ramo 33, o sea, el presidente nos está jugando el dedo en la boca, está diciéndonos que está arreglando las calles con el dinero que el presidente le dio, cuando en realidad esas calles ya están pagadas por el ramo 33, y esos más de 200 millones de pesos que Andrés Manuel López Obrador le dio a Ensenada, ¿dónde están pues? ¿dónde están esos más de 200 millones de pesos, señor alcalde? Señora síndico procuradora, ¿por qué no le pregunto al alcalde? ¿por qué no le piden al Congreso del Estado, al alcalde de Ensenada, que aclare esta situación? Porque no es poquita la cantidad, le estoy diciendo, son más de 200 millones de pesos, los que no sabemos dónde los metió Armando Ayala, porque en las calles no están, vean ustedes nada más, así como esa, hay cientos, miles de calles que están fregadas, y como le digo, no sabemos en dónde quedó el dinero que estaba destinado para arreglarlas, más de 200 millones de pesos, que eran directo para calles nuevas, no están por ningún lado. Para CNR Noticias, Tashiro Malekio.